Marcando con una barrita táctil, digamos, que tenía esta aplicación, el agrado ante el discurso político o el desagrado ante el discurso político, o rechazo o impacto negativo. Nosotros íbamos marcando en tiempo real, esto iba pasando segundo a segundo, llegamos a recopilar en todo lo que duró el debate más de 250.000 datos, con lo cual imagínense el nivel de procesamiento que estamos llevando adelante en estos momentos, y de hecho nos pasó algo muy gracioso, generamos mucha expectativa con la investigación y a las dos horas todos los medios preguntándonos qué datos teníamos, y era un montón de datos, pero bastante desordenados, así que recién en estas horas estamos marcando algunos comportamientos sobre este estudio, pero lo que podemos adelantar, bueno, algo pudimos comentar ayer en algunos lugares sobre los impactos positivos de los distintos candidatos, y anoche terminamos de recopilar los últimos datos, es enorme, la cantidad de trabajo que nos queda por delante, pero uno de los nuevos datos que tenemos es el comportamiento de lo que llamamos la grieta, ¿no? Nosotros en estos nueve grupos de electores, que fueron conformados por variables sociodemográficas, pero también por votos previos, o sea, por qué votaron en las PASO, y había grupos de electores de Cambiemos, o de Juntos por el Cambio, grupos de electores de Frente de Todos, y grupos de electores de otras fuerzas. Cuando el impacto positivo de lo que decía Alberto Fernández, se marcaba en los votantes del Frente de Todos, era automático el rechazo que se generaba en Juntos por el Cambio, con lo cual en el gráfico se podría ver, es como un electrocardiograma, se llama técnicamente histograma, pero como para que la gente lo pueda visualizar, y ustedes lo que ven es a pico positivo de Macri, automáticamente pico negativo de Alberto, y viceversa, ¿no? A pico positivo de Alberto Fernández, pico negativo de Macri, pareciera como un espejo... Inverso. En línea, en un espejo exactamente, que va de arriba hacia abajo, así que eso lo estamos representando, los datos están libres, pueden acceder en este momento a las redes sociales, a pulsar.ua.ar, eso es la página y también las redes sociales, y vamos a ir enviando todos los datos nuevos que vayamos sacando. O sea que, a priori, con las primeras conclusiones de esos 250.000 datos que tienen, es que la grieta está clarita, ¿no? La grieta está muy clara y también refuerza un poco lo que se comentó, ¿no? Después viene otra parte muy interesante, que es el debate sobre el debate, y bueno, también se comentaba un poco quién ganó, quién perdió, que es una mirada que nosotros tratamos de evitar, creemos que, voy a decir una frase hecha, pero que nosotros tratamos de mirar el debate desde el punto de vista de los electores, y no tanto de los candidatos, y desde el punto de vista de los electores, lo que queremos demostrar también con este estudio es que los electores ganan, ¿no? A la hora de cuestionar el debate, estamos de acuerdo si cuestionamos o tratamos de impulsar reglas un poquito menos flexibles, menos rígidas en realidad, pero que la realidad del debate es muy bueno para que nosotros, como electores, incrementemos el nivel de conocimiento. Y esto te lo comento porque antes del debate, a todos los participantes, que fueron más de 110, les presentamos una encuesta para conocer sus ideas previas, intención de voto, nivel de conocimiento de los candidatos, y también entregamos la misma encuesta después del debate. Lo que queremos comprobar también ahí es lo que llamamos ganancias cognitivas, esto es, cuánto ganamos los electores de información, aunque esto sea para ratificar nuestras ideas previas. Y eso ya nos parece una cosa bastante importante dentro de un contexto y de un proceso electoral. Bueno, claro, habrá muchos electores que habrán descubierto algún candidato y sus ideas durante los dos debates, ¿no? Totalmente. Estamos recopilando, como te decía en la información, pero ya te puedo decir que sí, que hay un incremento en los niveles de conocimiento, fundamentalmente de las fuerzas marginales. Esto, digamos, en una elección como esta, de polarizada, donde hay tres candidatos más bien conocidos, conocer un poco las posturas, la forma de expresarse, las ideas, las capacidades o los defectos, se nota muchísimo más en los candidatos como Delcaño, como Eckhart o como Gómez Centurión, en donde hay un incremento de conocimiento importante por parte del resto de la sociedad, porque vos imaginate que el debate también es lo que garantiza que hay seis candidatos en igualdad de condiciones, cosa que durante el proceso electoral no es efectivamente así. Claro. Tienen más segundos de publicidad, son mucho más interpelados por los medios, entonces me parece que también hay una ventaja que se nota mucho en las terceras fuerzas marginales. Javier Fernanda te saluda, buen día. Buen día, Fernanda. Bueno, muy interesante esto que decís, ¿no? Porque uno por ahí entiende que del debate quedan sensaciones o una imagen más positiva o negativa de acuerdo a si el candidato trastabilló más o menos, pero este posterior encuesta que realizan ustedes para ver si efectivamente hay un andejo cognitivo, como decís, es muy interesante. Te quería preguntar si estos resultados tal vez puedan llegar a algunos de los equipos de los candidatos, que a ellos les interese ver esto, cómo a partir de sus discursos, de sus prácticas en el debate, que es muy acotado, puedan mejorar o puedan, no va a haber más debates de tantos candidatos, pero bueno, ¿qué llegada tienen a los equipos? Mirá, es muy interesante la pregunta por dos cosas. Los equipos han mostrado algunos interés, pero bueno, este es un proyecto de la Universidad de Buenos Aires, uno de los requisitos que nosotros planteamos, que plantea la UBA, es que estos datos sean absolutamente libres. Esto es de acceso, a medida que los vamos procesando, de acceso absolutamente libre para el periodismo, para la sociedad, para los equipos de campaña. Esto quiere decir que el día de mañana probablemente cualquiera de ustedes que estén ahí en la mesa podrían hacer un análisis independientemente de nuestra capacidad que tengamos de analizar estos datos o no. Así que eso queda libre, pero es interesante tu pregunta, y la quiero remarcar porque una de las cosas que nosotros queremos trabajar en esto era que no queríamos banalizar el estudio, y nosotros queríamos trabajar sobre el discurso político. Fíjate que por la forma en la que realizamos el estudio, es muy difícil que vos puedas conocer un impacto positivo o negativo en los grupos de votantes de una gestualidad. Nosotros, más allá de que es importante y que puede influir y que entendemos perfectamente lo que influye el voto emocional, no queríamos discutir del índice o del beso de aguada, recordarán en el dato anterior que le daba Macri cuando terminaba, sino que nosotros queremos, por lo menos nosotros, después cada uno puede hacer lo que quiera, pero nosotros queremos analizar el discurso político, cuáles son los temas importantes, el discurso político que nosotros llamamos prefabricado, ese eslogan, el marketing político y demás, genera impacto y ese impacto es positivo o negativo, si este tema importa más que el otro, si la agresividad sirve o no sirve, bueno, ese es el tipo de análisis sobre el que nosotros personalmente y como grupo de trabajo, que somos un montón, somos 50 personas trabajando en este proyecto, nos gustaría focalizar, ¿no? Javier, buen día, Javier es mi nombre, de hecho, en términos de impacto, lo de Alberto Fernández es esto del Uber y Sol Economía, con el ítem Economía como la que más impactó positivo, y Macri diciendo esto de que la seguridad y la puerta giratoria y demás, o sea, economía y justicia y seguridad han sido de cada uno los caballitos de batalla, pero te quiero preguntar, es la primera vez en Latinoamérica que se hace, tengo entendido, ¿de dónde sacan un poco esta cuestión de, bueno, en otro lado, en otro país se puede realizar, y bueno, traemos un modelo, o al menos con nuestro idiosincase, hacemos el mismo estudio? Sí, este estudio, nosotros no tenemos registro de que se haya hecho en Latinoamérica, en Argentina seguro que no, recordemos, en Argentina los debates presidenciales son básicamente una novedad, una buena novedad para nosotros, y los estudios estos se hicieron en el Reino Unido y en Estados Unidos, pero no fueron estudios académicos, o sea, no fueron estudios universitarios, sino que tenían otras características, así que con las características, con el movimiento, con nueve grupos focales, cada uno de esos grupos en un aula, con encuestas de panel antes, después, cinco días después, porque en cinco días, bueno, ahora en tres días, le vamos a hacer una nueva encuesta a los participantes, para ver qué sedimentó el debate, estamos analizando también la influencia de la cobertura aviática, y eso lo vamos a poder ver en los resultados inmediatamente después del debate, y lo que pasó cinco días después, nosotros les hicimos una prueba piloto en el debate del 20, en el debate que fue en Santa Fe, y por ejemplo, no nos había, no había generado impacto lo del dedo índice, que el dedo índice, como les explicaba antes de Alberto Fernández, no podría generar impacto porque es un tema gestual, pero ustedes recordarán que Macri en un momento lo menciona, entonces en ese momento aparece la oportunidad de poder registrarse como impacto positivo o negativo, y la verdad que no nos generó ningún tipo de impacto, fue una prueba piloto, por eso tampoco es para difundirlo, pero sí como dato, pero sin embargo, mediáticamente se habló de eso, entonces también lo que queremos trabajar con el análisis de las redes, y con el análisis del ciclo noticioso, es cuánto es lo que genera impacto genuino en el grupo de votantes, y cuánto luego se mezcla con las redes, con el microclima de los medios de comunicación, y cómo impacta la noticia después en la recordación de los grupos de votantes, con lo cual es un estudio grande, complejo, fue súper ambicioso, lo pudimos realizar, por eso también hoy tenemos una complejidad, que es un lindo problema, que es una cantidad de datos que, bueno, iremos limpiando y ordenando. Claro. Tienen trabajo para rato, Javier. Sí, por suerte sí, pero no solamente por nosotros, sino porque creo que brindamos un gran aporte inicial, ningún estudio de estos es concluyente, pero creo que hicimos un muy buen trabajo y un aporte para la sociedad, para el periodismo, para cualquiera que le analice esto, e insisto, con una idea de que podamos trabajar el discurso político, de ver qué cosas sirven y qué cosas no sirven en el discurso político con un candidato, hacer un aporte también, nos parece también interesante, en un proceso electoral que los debates se realicen, y bueno, por suerte en la Argentina a partir de ahora son leyes. Bien. Javier, te agradecemos muchísimo y felicitaciones por el trabajo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo para todos. Que anden muy bien.